En este video, los pacientes, las familias y los donantes aprenderán sobre el proceso de donación paso a paso para la donación de glóbulos blancos. Los pacientes que necesitan una transfusión de glóbulos blancos suelen enfrentarse a una posible infección mortal que podría retrasar o detener su tratamiento contra el cáncer. Debido a la urgencia, el proceso de selección de donantes se iniciará de inmediato una vez que se haya identificado a un posible donante. Lo mejor para el paciente y su familia es identificar el mayor número posible de posibles donantes, ya que muchos de ellos no pasan el proceso de selección. La privacidad y la confidencialidad se mantienen en todo momento. MD Anderson no compartirá la información de los pacientes con los donantes ni la información de los donantes con los pacientes. Hay tres pasos que los donantes deben completar en el proceso de donación. Todos los pasos deben realizarse en el Blood Donor Center, Centro de Donación de Sangre de MD Anderson en Houston, Texas. El paso uno es la cita de preselección y calificación de plaquetas. Los donantes pueden inscribirse en línea para una cita en www.mdanderson.org-bloodbank o pueden llamar al 713-792-7777 para concertar la cita. Las ubicaciones y los horarios de los centros de donación de sangre se enumeran en la página web del Banco de Sangre de MD Anderson. Hay restricciones de medicaciones que se aplican únicamente a la cita de selección. Es importante que los donantes no tomen ibuprofeno, productos que contengan aspirina, productos de hierbas ni beban ningún tipo de bebidas energéticas 48 horas antes de esta cita. Los donantes deben traer una identificación con foto válida, como el carné de conducir o el pasaporte. En esta cita, le haremos preguntas sobre la historia médica, como enfermedades autoinmunes, realizaremos un rápido examen físico y extraeremos sangre para comprobar el nivel de hemoglobina del donante. También buscaremos enfermedades infecciosas que se transmiten por la sangre. Si la donante es mujer, haremos una prueba de embarazo. Revisaremos las venas del donante en los brazos para asegurarnos de que son aptas para la donación. A continuación, recogeremos las plaquetas mediante un procedimiento llamado aféresis. La sangre se extrae y pasa a través de una máquina separadora de sangre esterilizada. Mientras la sangre está en el separador, se extraen cuidadosamente las plaquetas y el resto de la sangre se le devuelve al donante. Esta donación toma alrededor de dos horas. Hacemos este procedimiento con plaquetas para asegurarnos que los donantes puedan realizar el procedimiento de aféresis para la donación de glóbulos blancos sin problemas. Un profesional de nuestro equipo de servicios de transfusión se pondrá en contacto con los donantes para comunicarles si han sido aceptados o rechazados como donantes de glóbulos blancos. Esto normalmente ocurre en un plazo de 72 horas. Si se acepta un posible donante, un coordinador de programación trabajará con el equipo del paciente para programar la visita previa a la donación y la cita para su donación de glóbulos blancos. Solo los donantes que hayan completado con éxito el ensayo en la máquina de aféresis recibirán la aprobación para pasar al siguiente paso de tomar la premedicación. El paso dos implica pruebas de selección de seguimiento y la enseñanza y recogida de la premedicación del donante. Una vez que se aprueba una persona para donar glóbulos blancos, vendrá al centro de donación de sangre en Holy Hole para dos citas consecutivas. La primera cita será la tarde antes de la donación y durará unos 30 minutos. Extraeremos sangre para verificar los recuentos sanguíneos, detectar nuevamente enfermedades infecciosas y si el donante es mujer, repetiremos la prueba de embarazo. Si el recuento de hemoglobina o plaquetas de un donante está por debajo del rango normal, se pospondrá al donante. Si está por encima del nivel requerido, el donante continuará con las enseñanzas sobre la medicación. Le enseñaremos al donante a tomar la premedicación. Hay dos medicamentos, uno llamado filgrastim, que se administra en forma de inyección y aumenta el recuento de glóbulos blancos. El segundo medicamento, llamado dexametazone, se toma por la boca y mejora o aumenta el número de células que se recogen. Si el donante tiene antecedentes de diabetes o de aumento de presión en el ojo, es posible que no pueda tomar dexametazone. La incapacidad de un donante para tomar dexametazone no le impedirá ser un donante de glóbulos blancos. El donante tomará estos medicamentos a la hora fijada por el equipo la noche anterior a la donación. Existen posibles efectos secundarios asociados a estos medicamentos. El efecto secundario más común de filgrastim es que puede causar una sensación de dolor. El dexametazone puede hacer que un donante se sienta nervioso o tenga dificultades para dormirse o permanecer dormido. El donante debe llamar de inmediato si no puede llegar a esta visita antes de las 5 p.m. En ese caso, es posible que el equipo deba cancelar la donación. El paso 3 es la donación de glóbulos blancos. Este paso incluye la preparación la noche anterior y la mañana de la donación. Los donantes deberán seguir estas instrucciones la noche anterior a la donación para ayudar con el proceso. Empiece a tomar los medicamentos según lo indicado. Beba mucha agua y manténgase hidratado. Para obtener mejores resultados, empiece a hidratarse entre 24 y 48 horas antes de la donación. Haga comidas completas. No se salte ninguna comida. Descanse bien por la noche. La mañana de la donación, los donantes no deben darse un atracón ni beber demasiada agua. Una vez que el donante esté en la máquina de aféresis, el equipo no puede detener el procedimiento para permitir que el donante vaya al baño porque habrá que cancelar la donación. Los donantes también deben limitar el consumo de bebidas con cafeína porque puede irritar la vejiga. La donación de glóbulos blancos tendrá lugar en nuestro Blood Donor Center, centro de donación de sangre en Holly Hall. El donante se sentará en una silla reclinable con los pies en alto. El procedimiento será similar al de la donación previa a la selección, excepto que usaremos ambos brazos para la donación de glóbulos blancos. La sangre se extrae de una vena de un brazo y se pasa por una máquina separadora de sangre esterilizada. Mientras la sangre está en el separador, se gira y se separa en los diferentes componentes de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Se extraen cuidadosamente los glóbulos blancos y el resto de la sangre del donante se devuelve al donante en su otro brazo. Cuando el procedimiento de donación finalice, retiraremos las agujas de los brazos del donante, le ayudaremos a ponerse de pie lentamente y acompañaremos al donante al baño. El donante puede tener un leve dolor en el brazo y no debe levantar objetos pesados durante el resto del día. El equipo de atención revisará cualquier restricción de actividad física que los donantes puedan tener después de la donación. Los donantes pueden donar hasta cuatro veces en un periodo de 30 días si sus recuentos de células sanguíneas están dentro de los niveles requeridos. Los donantes pueden contactar con el equipo de Blood Donor Operations, operaciones de donación de sangre, llamando al 713-792-7777, para cualquier pregunta o preocupación sobre el proceso de donación de glóbulos blancos. El equipo está disponible para recibir sus llamadas de lunes a domingo de 10 a.m. a 5 p.m. Los pacientes deben hablar con su oncólogo para cualquier pregunta sobre el proceso de transfusión de glóbulos blancos. Visite la página web del Blood Bank, banco de sangre, para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!